el band es la alternativa la alternativa esa siempre te está dando que la alternativa está dando poder cuando vos manejas el poder este cuando la gente dice cómo puedo tener más en una negociación el poder te lo va a dar que otra alternativa tenés si yo tengo dos alternativas a la que estoy negociando tengo más poder porque puedo salir e irme la propuesta es parte del proceso porque no vemos porque no vemos el proceso este es el proceso de negociación este el proceso de negocios más claro que van a ver no en el proceso de negociación que lo que ustedes tienen que hacer comprender planear y cerrar eso es toda la negociación se llama empática historia persuasiva porque porque lo que yo quiero es comprender la historia del otro planear un acuerdo entre ambas partes y cerrar que lo que pasaba que lo que pasa porque nosotros siempre contamos historias la gente cuenta historias porque sabe que es lo que detecta y lo que hace que la gente sepa a dónde está el problema todos todos contamos historias fíjense esto estamos tratando de averiguar cuál es cuál es su problema ya sea por teléfono por la contraparte que lo que que lo que yo hago si yo trato de de que alguien me cuente y lo que voy a tratar de que me cuente la historia que te pasó contame más contame cómo lo viviste o le voy a decir explícame exactamente cuál es tu problema cuál es el porcentaje de posibilidad de error no que va a decir no comentarme uy uy a ver alicia comentarme más hoy hablame patricia a ver decime más sobre eso o no no voy a hacer eso voy a hacer eso entonces ahí está que es historia siempre y a través de la empatía género que como dijimos trato de que la otra persona hable otra persona se exprese me empieza a comentar entonces ahí voy a con voy a comprender que voy a comprender lo que yo tengo que comprender es justamente la necesidad y el problema son los dos puntos la necesidad todo el mundo te la va a decir la necesidad todo el mundo es fácil todo el mundo sí quiero un auto quiero comprar una casa es fácil pero por qué pero por qué quieres comprar un auto porque quieres comprar una casa hay distintos motivos y ese es el problema que yo tengo yo quiero comprar un auto porque quiero tener el auto mejor que mi socio entonces que lo que tiene que saber cuánto vale el auto tu socio si sabe el auto tu socio me va a ofrecer algo más alto que eso no me va a permitir a mí que empieza a regatear todo porque te voy a decir si quiere el auto mejor que tus socios invertí o que tu amiga o que tu amigo entonces éste estaré está en entender no sólo necesidad sino el problema si alguien tiene un problema pero ese problema no le causa dolor lo quiere solucionar no porque no lo soluciona si no le causa dolor la gente hay gente que negocia negocia y dice este nunca cierra este nunca cierra no cierra porque no le hiciste no le mostraste a dónde está ese dolor porque te mostras muy predispuesto a ayudarlo siempre no hay dolor de que la persona cierre entonces tenemos que ver eso no hay urgencia de ahí comprender de ahí planeas y de ahí te vas a cerrar son los 13 etapas que tienes que llevar entonces cuál es el punto importante acá que tenemos que trabajar siempre en un proceso la preparación está previo al proceso mío porque yo puedo prepararme y puedo tener cinco o seis procesos de estos pero la preparación es clave central la preparación es es trabajar en este buscar esto por no estás trabajando no estás pensando demasiado en el resultado porque mucha gente que piensa en el resultado es donde más cuando pensamos los resultados donde más ansiedad nos da y donde más nos cuesta la parte corporal todo todo se complica siempre pensar en el proceso seguir un proceso poseer el proceso al principio de toda de toda negociación lo que tienes que hacer es tratar de comprender al otro mientras más comprendas al otro mientras más información se saques no es cierto que lo ayudes más te vas a organizar tienes que buscar eso tenemos que buscar la mayor cantidad de información tenemos que planearnos eso eso es lo que más nos ayuda entonces cuando nosotros estamos pensando en el proceso y no en el resultado es cuando estamos libres de pensar decir ah bueno dale es que es lo que yo quiero ver porque quiere ese auto porque quiere ese aumento porque quiere porque quiero esto porque el otro quiere tal cosa porque me está lo está pidiendo a mí yo tengo que buscar eso buscar entender después de ahí voy a hacer una propuesta en base a que a lo que el otro quiere y lo voy a pedir en base a eso base a mi propuesta si yo doy una buena propuesta no lo que yo me lo que a mí me dijeron que diga la propuesta tiene que ser lo que vos realmente ves que hace falta y que te está pidiendo la contraparte y de ahí vamos de ahí voy a pedir ese ese pedir que creo que más nos cuesta en una negociación pedir este mucha gente este pedir es uno de los problemas más difíciles entonces pidamos aprendamos aprendamos a pedir bien aprendamos acá en el libro hay un capítulo entero entero de pedir y la diferencia entre pedir la diferencia entre cómo entre cómo manejamos eso entero de pedir porque y porque porque es uno de los mayores problemas de todo ejecutivo el mayor problema de todo ejecutivo es pedir es como pedir como como llamo y de ahí voy al cierre el cierre un poquito más largo hay acá por favor suscríbanse al canal nuestro de youtube pongan en el canal de empática historia por social porque en el canal de youtube porque youtube está todo organizado tienen tienen todos los vídeos tienen masterclass de hace tres años tienen distintos libros tienen está todo bien muy bien organizado por eso les recomiendo quieren trabajar negociar con gente difícil negociar con este negociar en casos difíciles la negociación distintos 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 aspectos la preparación este cómo obtengo el comprender cómo busco el problema cómo qué preguntas hago está ahí está todo en el instituto de negociación y es si me entendiste bien cero dólar totalmente gratis si por algún motivo como te por algún motivo estás en una negociación necesitas ayuda urgente para prepararte para negociar mejor porque quieres un mejor sueldo porque quieres algo algo este un entendimiento más claro si crees esto busca acá la hoja y hace una una reunión con nosotros y la tenemos la tenemos acá está la agenda de reunión nacional hacer 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 esa esa reunión y la tenemos este estamos estamos acá para para ayudarlos cuando uno tiene un proceso de negociación y se enfrenta con tu mujer con tu marido con tu socio y ambos tienen el proceso siguen el proceso y es mucho más fácil tener una persona al frente tuyo que sigue un proceso es mucho más fácil porque sabemos que los dos tenemos que comprender después planeamos que podemos hacer juntos qué sinergia hay y después tratamos de cerrar y como es mucho más fácil con gente que sabe negociar que con ese que quiero que busca tomar ventajas hacerse el difícil engañarte mentirte decirte una cosa para después hacer la otra psicológicamente está afectado en la relación él es el problema no el problema de la negociación entonces uno el problema él y después lo segundo el problema de la relación porque porque es tóxico porque narcisista porque difícil todo eso te va a ayudar muchísimo no te olvides este es el único libro que cuando te vaya a la tumba la gente va a acercarse va a decir uy qué lindo que era hablar con esta persona qué lindo que era hablar con todo más qué lindo que era hablar con rosaura qué lindo que era hablar con alicia porque porque es una persona fácil fácil de entender están los secretos está en que tenemos que trabajar en eso no tenemos que cambiar esa mentalidad que decíamos al principio la cambiar esa mentalidad de agresivo tenemos que tener una 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 mentalidad empática tenemos que entender al otro tenemos que indagar buscar los intereses es imprescindible eso busca los intereses del otro entender al otro no hacer hacerle la vida fácil a ambos nosotros ya y a ellos entonces por favor no se olviden de esto no se olviden esto es fundamental sáquenle foto péguenlo péguenlo en el monitor de ustedes tengan presente cómo trabajar en cada una de las negociaciones la preparación es importante pero qué estrategia de ajedrez estás teniendo cuáles son los peores y los mejores momentos cómo vale cómo lo vas a usar cómo utilizar tus miedos cómo van a interactuar eso cómo vas a ver a largo plazo porque vas a ver a largo plazo porque el bragueta libre de barcelona no le fue bien y no le va a ir bien porque ese tipo de gente tóxica está siendo condenada por todos nosotros cualquier persona tóxica en una sociedad con el internet lo vamos a condenar o no y no es algo que gracias a dios gracias por fin que podemos condenar a la gente tóxica a la gente que está haciendo daño está haciendo daño y no y no nos damos cuenta la gente que no tiene empatía que aprendimos hoy para que nos preparamos no nos preparamos para tener tips para tener esto pero nos preparamos para que para trabajar un proceso para pensar en un proceso de negociación mientras mejor sea tu proceso que va a pasar mejor van a ser tus resultados pero bueno gente un fuerte abrazo a todos muchas gracias acuérdense suscríbanse está el link le hemos dado el link vayan a facebook instituto de negociación si quieren tener una reunión con nosotros vayan suscríbanse ahí tienen mi teléfono si en algo los puedo ayudar me escriben y bueno este sin más muchas gracias a todos gracias camila gracias tomás martín un fuerte abrazo gracias leo leo carlos excelente carlos verde muchas gracias carlos y bueno nos estamos viendo el martes que viene junto a un josé que tal muchas gracias de guatemala lindo jose muchas gracias este un fuerte abrazo nos estamos viendo el martes que viene como como siempre todos los martes estamos por una hora para charlar sobre esto muchas gracias hasta luego